pues saludos paternales a todos los hermanos miren qué inmensidad tiene este cementerio aquí hay un senador aquí y ah ah no no enero no 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 en el centro de 1924, junio 3, 2013 esto ya esta inmenso, esto no tiene un día para recorrerlo completo yo estoy llevando varias semanas de viaje es totalmente inmenso hay muchos hispanos Patenson Patenson de Estados Unidos embajador de la inaugurada de Guatemala Suiza varios me digo hacia arriba increíble bueno nos vemos ahorita señores esto es algo grandioso Arlington Cementerio